El video vayan y chequen los que no han visto ese video de como sacar un venado solo desde adentro del monte, de la sierra, de las cañadas, del desierto Les enseñe todo esto raza para que se mantengan limpio, unos guantes, una bolsa game bag, todo Muchos dijeron, no pelan, desperdiciaste mucha carne que sabe que No miraron bien el video les dije y si están muy adentro es muy peligroso sacar todo el animal completo No lo puedes sacar, mucho menos con las tripas amigos, todos los huesos pesan un friego ¿Cómo vas a sacar? Dime tú en este terreno un animal completo Ay Dios mío, yo le apuesto lo que sea, lo que sea a cualquier persona, yo lo traigo una parte pública de estas Ya que no me sacan un animal completo, nomás que la gente habla por hablar Yo me como hasta las costillas, los huesitos para el caldo Eso está bien raza, yo también saco todo el venado completo y si se puede Y si está como a 100 yardas, 200 yardas lo puedo arrastrar, lo arrastro, lo saco completo Si es un animal, un cusito, un venado de esos chiquititos, esos no pesan mucho Esos a lo mejor sí los puedes sacar desde adentro del monte completo Pero un venado mula no raza, no lo pueden sacar, yo le apuesto lo que sea a cualquier persona Vayan y miren el video, yo saqué toda la carne, lo único que dejé son los huesos, las tripas Y todo lo de adentro que estaba explotado, yo por eso, fíjense, todavía les expliqué en ese video Está explotado el animal, yo no voy a tocar las costillas ni los tenderloins, eso está echado a perder Pero bueno, mucha gente no entiende, ahorita voy a sacar este animal yo solo Desde 8 o 10 millas que me quedan para salir Arrasa, bueno, miren, lo voy a pelar con esta navajita Ahí las tenemos en la página, todo terreno, está pero filuda Miren que chulada, viene con su fundita también para que no te vayas a cortar y la guardes suave Tiene buen agarre, maciza y lo que ocupamos, filuda ¿Por qué te pones guantes pelón? No, oye, no escuchan cuando estoy hablando en el video Pongo los guantes porque no quiero traer contaminación en mis manos Y todo el rato embarrándomelo con el sudor, con las manos todas sangriadas Yo no voy a gastar el agua que tengo ahí, la ocupo para salir amigos Espero y entiendan y capten un poco de lo que les estoy diciendo Pero bueno No, 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 no ¡Suscríbete! Falta como una hora para que se baje el sol Ya está etiquetado el animalito Ahí llevamos la carnita Y ahora sí, ¡fierro! Por así como dice la canción Despacito Vamos a caminar despacito Porque si no nos carga la huesuda Despacito Aquí no hay ambulancia Para levantarnos Se me fue el sol, raza, miren Se me fue el sol Y creo que todavía me quedan Dos horas Miren que chulada de luna Alumbra como foco ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!